Okay, 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 ya estoy entrando, estoy cómodo Estoy jodido Para, para, tranca Fue esto, fue esto, fue esto Perfecto, pucheo Estoy de este lado, acá está limpio, estoy en la habitación Hay un muerto, acá hay un muerto Estoy del otro lado, estoy pucheando No, acá en la escalera, está tocadito Baja, 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 bien Pucheo La caja ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.